Hola gente, y bienvenidos a un nuevo video. Soy Jesús Entrador Pokémon, y en esta ocasión estoy haciendo mi tier list de series G6 de Kamen Rider. Es momento de poner en un top las 23 series de Kamen Rider, y como ven, las vamos a ordenar desde mis favoritas, buenas, regulares, mala y aburrida. De otra vez aviso, y sé que es obvio, pero es mejor avisar antes que nada, que es mi opinión personal, no tengo nada en contra de una serie. Si una es tu favorita, lo entenderé perfectamente, cada quien puede tener un gusto diferente, una visión diferente de estas series. Así que, si no te parece en qué lugar puse cierta serie, lo entiendo, pero es una opinión, cada quien tiene su opinión, y yo tengo mi opinión. Así que, lo siento si llego a ofender a alguien, si pongo una serie que le gusta en un lugar que no le parece. Así que, sin más, empecemos. Mis favoritas, como ya lo he dicho muchas veces, y vamos a empezar por las que me hicieron en Kamen Rider, es X-Dade. Esta está en mis favoritas, porque fue la que me introdujo. Me gustó mucho el diseño de los Riders, aunque a mucha gente no les gustó, porque no se parece en nada un Kamen Rider. A mucha gente les agradó la idea de los trajes chibi, pero a mí me fascinaron. Fue una de las razones por las cuales me hice fan de Kamen Rider, o mejor dicho, hizo que me llamara la atención la franquicia. Porque dije, mmm, que diseños tan bonitos, quiero ver cómo pelean. Y curiosamente ya al final ni se ocupa esa forma, pero fue lo que me hizo ver la serie, fue como el kickbait que me atrajo a la serie. Los diseños chibis, que por si no lo sabían son una referencia a los diseños retros o sprites de los videojuegos. Bueno, aquí está. Por eso está X-Dade en mis favoritas. Después de poner todas mis favoritas, obviamente las bajaré y las pondré en un lugar de esta parte de abajo. Pero empecemos con mis favoritas. Ok, y después me voy con Ghost. Sí, aquí ya me va la gente a molestarse. Sé que para mucha gente Kamen Rider Ghost es una de las series más aburridas, más incoherentes, más lentas de todo Kamen Rider. Pero, personalmente, es mi favorita por el mensaje que da y por los poderes que tiene el Rider y su diseño todo fachero. Sí, esa capucha, esa forma de luciérnaga, su driver y sus power-ups son cosas que personalmente me encantan. Y bueno, como dije, me gusta Kamen Rider Ghost en ese sentido. El mensaje que da de la vida, sus trajes y sus power-ups. Después, en otra de mis favoritas, entraría Kamen Rider Yield, ya que me gustó mucho el tema que toca, que es la guerra. Las canciones están chingonas, tanto lo que es League of Victory o la que es la Burning of My Soul, o sea, la canción de este banjo. Y, en sí, todo su repertorio musical está muy bueno. Tanto la canción de Opening, que es Vire One, o el tema de la película de Kamen Rider Yield. Y, pues, ¿qué puedo decir? Sus formas están chingonas. La historia, como tal, sé que al final a mucha gente no le gustó porque parece que es un time reset. Pero no lo veo como un time reset, ya que al final de cuentas recuperaron sus recuerdos. Así que, mejor que Ryuki, lo es. Por mucho, la verdad. Personalmente, lo digo yo. Así que, bueno, esa es una de las razones por las que está en mis favoritas, Kamen Rider Yield. Ahora vamos con Kiba. Kiba también es una de mis series favoritas de Kamen Rider. El tema del violín, dos historias transcurriendo al mismo tiempo, en diferentes épocas, y cómo están conectadas. Me gusta eso. Aunque ya después, en la mitad de la serie, me hace mandarla a regular. Pero, por lo que es el inicio, las canciones, la modalidad de viajar en dos tiempos y contar una misma historia. Y, pues, la película y las formas de los Kamen Rider, en este caso que es este Dark Kiba y este Kiba con su Empyrean Form, hace que me guste mucho. Ah, y también el soundtrack o la música de fondo, que es el caso de la música del violín, o la música de cuando Kiba va a hacer un ataque final. Son épicos. Me encantan. ¿Qué otra serie puede ser mi favorita? Ah, ¿cómo puedo ser tan ciego? Wizard. Muchos le han comentado la razón por la que Wizard es una de mis series favoritas. El tema de la esperanza. El Raider que ayuda a personas que están en problemas. Me gustó mucho. Creo que es de esas pocas series que me ha afectado de una manera emocional muy positiva. Ya que el capítulo de Navidad es uno de mis favoritos de todas las series de Kamen Rider, de este Wizard. Me ayudó cuando me sentía en lo más feo de mi mundo, de mi vida. Me apoyó. Me daba ánimo esta serie. Ya que con su tema de dar esperanza a las personas, me hacía sentir esperanza, vaya la redundancia. Y pues su capítulo final, que es puro fanservice a los fans de Kamen Rider. Así que me encanta Kamen Rider Wizard. Y bueno, aparte de sus episodios de fanservice, el episodio final de la serie es muy bueno. Ok, me encanta la pelea final de este Wizard contra el Goblin. Ahora, empezamos con las series de acomodarlas, como yo opino. Uff, bueno, Kamen Rider Aguito es una serie buena. La verdad, me gustó mucho el soundtrack. Los personajes son memorables, ya que como recuerdo y dije en mis opiniones. Lo que tienen las series de Kamen Rider desde la era GSI, de inicios de esta era. Es que los personajes están mejor escritos y se les dan más profundidad. Y se muestran como con más problemas y más situaciones. Que no se sentí como que más empatía con ellos. O sea, si hay que empatizar con este Emu, con este Takeru, con este Sento, con este Kiba. O con este Haruto. Ah, Wataru. Y este Haruto. Pero con esto se les va a empatizar más, ya que están mejor escritos. Ahora, bueno. El tema de su música es buena. Y bueno, su soundtrack. Oh, por Dios, es una hermosura. El de Aguito. Bueno, ahora vamos con Siyo. El Siyo la pudo estar entre regular y aburrida. No sé en qué ponerla, porque... Ok, voy a reconocer que la serie se esforzó en hacer fanservice. El problema que siento con este Siyo es que no supo aplicarlo, tal vez. No supo hacerlo funcionar. Porque la serie, entre comillas, es buena. Pero el problema es... No, bueno, no buena. Regular. Pero es que no se siente... Como que le haya hecho un fan. O sea, sí se hacen referencias. Sí la gente se emociona cuando vio la Final Form. Que, oh, por Dios, es una oda a Kamen Rider. Pero es una salva de sus muchos errores. Que es que no respeta la continuidad de su propio lore. De su propia franquicia. Así que, bueno. Aparte de que el episodio final es malo. Por el que meten a Tsukuyomi ahí como que da huevo. Cuando pudo haberla metido en los últimos capítulos. Pero de huevo, Kamen Rider Tsukuyomi la meten al final. Cuando pudo haber fácilmente sido metida ahí. Pero bueno. Este sí es un time reset. Que no se siente tan feo tampoco como el de Ryuki. Porque los Raiders también recuerdan sus cosas. Pero eso no la salva de que es una mala serie. En mi opinión. Obviamente, sabe mi opinión sobre Ryuki. Así que directamente la mando a mala o aburrida. Porque sentí que la serie realmente fue una pérdida de tiempo. Qué bueno que la vi cuando estaba empezando en Kamen Rider. Porque si no, definitivamente la hubiera dejado. Son muchas cosas que hacen que Kamen Rider Ryuki para mí sea mala y aburrida. Qué tan mal tiene que ser una serie para que el mejor episodio de esta serie. Sea un de capítulo de relleno cómico. Ahí queda todo, mi opinión. O sea, sí. No, bueno. Es que no. No es por ser mala onda con Ryuki. Pero, neta. Es increíble que hasta su película tenga un mejor final que la propia serie. Y, pues. La motivación de que Shinji sea un wey de que. Wey, no peleen. Por favor, no peleen. Aunque sabemos que tenemos que pelear. Porque hay un objetivo en esta serie. Que es lograr que cada uno tenga su deseo. Está este wey está jode jode. Que no peleen. Cuando todos están matándose ahí. Y este se da la pinta de ser bueno. Y me molesta mucho eso. Es una serie de peleas. No chingues, niño. Así que, bueno. Aparte de que todos ahí estén unas teorías psicópatas horribles. No voy a negar que los personajes son buenos. En fin. Como sea. Ryuki se queda en mal y aburrida. Porque no cambió nada de mí. Y se la vi por compromiso. Cuando iniciara en Kamen Rider. Ryuki se queda en mal y aburrida. Ahora vamos con Kamen Rider de W. R-W. ¿Qué puedo decir de R-W? La serie es buena. No voy a negarlo. Es muy buena. Me encanta su música. Me encanta sus capítulos de detectives. Que hasta a mí me encantaba tratar de resolverlos antes de que los dijera la serie. Me gusta mucho la química y el bromance. Que hay entre tanto Chotaro como el con Phillip. Las formas de Riders no me convencen. Excepto Frank Joker. Pero son buenas formas. El desarrollo de personajes también lo es todo aquí. Está la historia de Skull. Y pues está la historia de Phillip y de su familia. Así que pues sí. Para mí Kamen Rider de W es una muy buena serie. Bueno continuamos con Kuga. Con Kuga voy a decir que es mi serie favorita. Ok la voy a poner en favoritas de una vez. Porque si Kuga por ser el inicio ya no es mi favorita. Pero siendo objetivos la mando a regular. Ya que este pues sus primeros capítulos son bien lentos. O sea si no conoces Kamen Rider de Norte les recomiendo iniciar con esta serie. Ya que pues tienes que ir con calma con esta serie. Ya que como digo es muy lenta. Y pues poco a poco el Rider va cambiando. Va evolucionando. Pero va muy lento. O sea reconozco que los capítulos finales son muy abstractos. No los entiendo yo. Porque ok. La pelea final. Triste. Vaya pelea final. Muy tristemente no fue muy buena. Que yo creí que iba a ser algo épico. Pero eh. Así que pues Kamen Rider Kuga se va a regular. Kamen Rider O's. O's yo lo mando a buena. También es una muy buena serie. Pero más que nada por su final. Y por el oro de la serie. Ya que vaya. Esta serie es tan buena. Que le han hecho tres continuaciones. Que ha sido la. Después de. Bueno en Kamen Rider Force. Una continuación en Kamen Rider Vuel. Bueno con su película de. G.S. Generation Final. Y su película de diseño después. Que consideramos que será el cierre definitivo a esta historia. Así que bueno. Buena música. Buen soundtrack. Buenas escenas de pelea. Vaya peleas muy eficaz. Aparte que tiene una película chingona. Con los Kamen Rider. Hasta ese momento que había. Vaya es muy buena serie la verdad. No lo voy a negar. No es de mis favoritas. Pero es muy buena serie. Kabuto. Me van a odiar. Pero yo la mando a regular. No quiero sonar hate de Kabuto. Porque realmente es una mala serie. Pero para mí. Se me hizo. Ay de flojera los primeros capítulos. Y continuando la serie. Se me hizo de flojera. Y hasta que llegó este Gatak. Fue que me interesó la serie. Y fue porque este Kabuto lo nerfearon. Porque a mí me cagaba que Kabuto. Fuera un Rider. Gary Stu. Que todo se le resolvía. O que estaba tocado por Dios. Sí entiendo que su nombre es ese. Pero neta me cagaba. No voy a negar que su película es muy buena. Porque te explican cómo es que Kabuto obtuvo su driver. Pero vaya. Para mí es regular. O sea. Es buena serie. Pero para mí es regular. Personalmente. ¿Con cuál opino? Hoy comienzo. De no. Para mí es una serie también regular. O sea. Buena música. Personajes rememorables. Y pues un mensaje bonito. Que tristemente no llega a cuajar bien. Ya que. Realmente los imagines a mí me llegaban a cagar. Eran empácticos. Sí. Me caían bien. Me hacían reír. Pero al inicio cuando los conozco. Y se ven. Caían unos egoístas. Me lleva para. Ay. Ya wey. Ya. Y esa es la mejor serie de Japón. La que más que la gente más quiere. Ok. Y bueno. Ok. Si le conozco que la serie me gustó. Por el tema Claymash Jump. O por Dios es un tema hermoso. Para la franquicia Kamen Rider. Es un tema muy bonito. Pero eso no lo salva de su final aburrido. Creo que. Hablo de por primera vez un final. Y sí. Que. Kamen Rider de nuevo. Se me hace uno de los finales más. Nieh. O sea. No lo pongo en mal en de aburrida. Porque no me aburrió. O sea. Sí me llegó a entretener. Hubo momentos que sí me aburrió. Pero. Vaya. Son pequeños. Así. A comparación de. De. De Ryuki. Que. Pues te salió un chingo viendo esta serie. Y con Sio es mala. Porque no sabe. Y no supo. O cuajar bien su fanservice. Y porque destruye la cronología. Pero con D no. La pongo en regular. Porque se rescata por la comedia. Por la historia. Por el mensaje que queda. De los. De los recuerdos. Y por la música. Y. Varias cosas. La verdad que ahorita no me acuerdo de. Contar. Que está en mi opinión. Pero ya. Ya dije ahorita. O sea. Por algo la puse en regular. Porque personalmente para mí. No es tan mala la serie. Así que. Continuemos con la siguiente. Este serie que voy a opinar. Y esa sería. Blade. Blade. Para mí. Es una serie. Buenarda. Me encanta. Quiero ese capítulo de relleno. Que es cómico. Que es el de. El. El clon del wey. Que se parece a este. Haikawa. Que es este. Camerader. Este. Lingo. No. No. Pero. Camerader. Que es de Childs. Este. La serie. Parece que nunca tuvo relleno. Si. Digamos que para ustedes. Puede considerarse el capítulo. De la moto de relleno. Pero para mí fue entretenido. Fue un relleno. Que si. Puso algo en la serie. Así que. Aparte de su final muy trágico. Que aún no lo superó. Y no. Y por la misma razón. No he visto la novela. Pero. Este. Reconozco que me encanta esta serie. Porque. Tiene dos finales. Uno bonito. Y uno triste. La serie. Tiene. Una buena historia. Y que realmente. Me gustó. Como implementaron lo de. La traición. Que según. Entre comillas. Que era de este. Tachibana. O sea. Me gustó eso. Me gustó mucho. El son track de pelea. O sea. Los son tracks de cuando peleaban. El tema de cuando este. Este. Blade obtiene su forma final. Es una delicia. Me fascina. Y. Pues los personajes están bien escritos. No siento que. Me aburran. No sé. La serie. Es buena serie. La verdad. La recomiendo mucho. Estaría en mis favoritas. Mira. Es más. La muevo a mis favoritas. Ahorita la ponemos en buena. No. Bueno. Al revés. Ok. Para que entiendan. Aquí la pongo con mis favoritas. Porque si. Blade. Es de mis favoritas. Hibiki. Hibiki la pondré. En regular. Y sabemos muy bien. Las razones por las que está aquí. Primero. Porque en generalmente. No iba a ser un rider. Y su. Y su historia se siente. Como que no es un Kamen Rider. Aparte de que. Tiene un final. Muy. Muy. Horrible también. O sea. Se siente que la serie se apuró. Y que cambió de. De estilo. A la mitad de esta. Por las razones que comenté. En mi opinión. O sea. Personalmente. Si tiene personajes que me encantan. Que es este Tororo. Aquí. Me encanta Kamen Rider. Todo aquí. Es mi crush. Me encanta su forma de pelear. Me encanta como toca la pinche guitarra. Cuando mata a un monstruo. Pero. Ok. También. La relación de. Aprendiz. Y estudiante. Está increíble aquí. En Kamen Rider. Hibiki. Y es más. Se siente como una serie de rider. Pero. Llega a tocar. Este. Llega a tocar temas increíbles. Que. Que es el contrato ese. De donde regresa de la muerte. El maestro de Todoroki. Y. Uff. O sea. Es muy buena serie. Pero. También es. Aburrida. Y pues. Se siente esto. En algunos momentos. Así que por eso. Tiene muy buenas formas. Y la forma de que el rider. Realmente entrena. O sea. No lo hace con la habilidad. Sino que se entrena para ser un rider. O en este caso. Un noni. Es algo que me gusta de esta serie. Ahora. Con cual voy. Vamos con game. Esta la pongo en buena. Si que. Si. Se que dije en el pasado. Que es una serie muy pretenciosa. Pero no le quita el mérito. De que es una serie. Que me gusta mucho. Por las canciones. Que tienen como. Rambos Calation. O. Alza tu bandera. Que es Strike of Life. Este. Y cual otra más. La canción de la película. Del mundial. Menche película. Toda rara. Pero. Pero me gusta. El final de la serie. Fue. Es un mal final. No lo voy a dejar. O sea. Si. Muy conmovedor. La escena de ahí. Todos juntos en el pinche arbolito. Pero. Lo que no me gusta de game. Es que es muy pretenciosa. Es que se cree muy. 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 Adulta. Porque toca temas de la biblia. Cuando yo dije que. Por dios. Este. Este aguito. Nos toca mucho mejor. Que este game. O sea. Pero lo que me gusta de game. Es un lore. Su historia profunda. De que. La corrupción de ser humano. Me gusta. O sea. Cosa del. Del mundo. De las plantas. Y todo eso. O sea. Las formas de este game. También me gustan. Porque están basadas en. Madura samurai. De la era Edo. Si no recuerdo mal. Creo que si. Era la era Edo. La era Edo. Ok. Así que. Pues si. La pongo en buena. Porque personalmente. Considero que es una. Buena serie. No es regular. Ni me aburrió. Como estas que están acá. Porque ok. Porque por las razones que comenté. Force. Ok. Vamos con Force. Se va a. Regular también. O por dios. Me van a odiar también por esto. Pero. La serie. Es entretenida. Es cómica. Es graciosa. Me gusta. Pero el problema con Force. Es que el personaje. Es castrante. No sé como le hicieron. Para que. Me cayera mejor. Este Loki. De Kyuranger. Que este. Que este Gentaro. O sea. El weyacarando con su Ushukitai. El weyacarando sea amigo de todos. Cuando no se puede ser amigo de todos. En la vida real. Y. Bueno. La historia es buena. También aquí. No voy a negarlo. O sea. Si me detuvo. Pero. Realmente siento como que. No la dejo como muy alta estima. Tal vez personalmente. Tal vez es. Por eso. Porque personalmente. No tengo muy alta estima. A esta serie. Si. Tal vez es a eso. O sea. No voy a negar que es una muy buena serie. Pero. Es mi opinión. Y yo digo que se va a regular. Ahora nos vamos con Decade. Decade está entre mala y regular. La rescato a regular. Porque. Fanservice. Que siento que fue mejor hecho. Porque. Me van a decir. WTF. Fanservice. Mejor hecho que. Sio. Si. Personalmente considero que. Decade hizo un mejor fanservice. Que Sio. ¿Por qué? Porque aquí no rompen la cronología. Ok. Perdón por el sonido de notificación. Porque aquí. No hacen desmadres con la cronología. Todos los raids que aparecen. Son versiones alternas. Y nada más. No afectan a la cronología. Si. El final es una. Es un bodrio. Porque tienes que volver a la película. Crossover con W. Para poder entender el final. Y pinche final. Con clickbait. Que no se cumplieron. En el trailer de la película. Al final del episodio final. El personaje es un Gary Stu. No lo voy a negar. También este. Pero. Siento que este fue más carismático. Siento que Tsukasa fue más carismático. Que este Tendo. Así que. Pues eso. La puedo poner. Es que no sé. No hay punto medio aquí. Así que. Pues. Digamos que. Pongo una. Mala y aburrida. No porque. Aburrida no es. Mala. Mala. Es por su final. Pero es regular. Así que. Vamos. Y ya somos quedando ustedes. Para acabar estas opiniones. Y esta Tida. Listo. Así que vamos. FICE. La pongo en buena. Sí. FICE. Es una muy buena serie. El problema es su final. Todo apresurado. Loco. Que ya lo dije en su momento. Que se siente como que. ¿Quién es el enemigo final? ¿A quién podemos tener un enemigo final? Ah. A este niño que encontramos aquí. Mételo a actuar. Y que sea el enemigo final. O sea. Así de mal se sintió el final. Sí. Después lo arreglan con los especiales. Que hubo con este Drive. Y después con el actual con Revice. Pero. En sí. Es muy buena serie. El problema es su final. Aparte de que aquí los personajes. Se sienten muy. Demasiado humanos. Incluyendo a este Kaixta. Que este güey me cae de la chingada. Es de esas pocas series que ha hecho. Mira. Aquí es la serie. Las partes buenas es que ha hecho. Cosas buenas la serie. Por ejemplo. Este Grime. Tiene un personaje que me hizo odiar. Creo que fue la primera vez. Que cuando vi una serie de Raider. Que odio a un personaje. Genino a mí. Genino a mente. Con Kuroto. No lo sentía así. Como que dije. Ah. Este güey está loco. Lo perdono. Entiendo que está psicótico. Pero. No es. No me odio. Porque. Lo hacen remedio cómico. Y por eso lo perdono. Con este. Ryugen. Lo entiendo. Y algo que. Lo entiendo. Y me hace odiar. O sea. Su odio es genio. No es como que. Yo decía que se muriera ese güey. Cuando se volvió malo. Las series que son buenas. Y mis favoritas. Es porque me han hecho sentir. Cosas increíbles. Pero bueno. En si. Ya dije. FICE tiene muy buenas canciones. Es una trepilada. Detalladas. Y un desarrollo del personaje. Es muy bueno. Ahora. Ah si. Takumi es un personaje. Meh. Pero. Los que lo ordenan a él. Así que destaque. Así que vamos con la última opinión. Drive. La meto también en buena. ¿Por qué? Porque es una serie muy buena. De drama policíaco. Me gustó. Sus episodios que comenté. En mi opinión. Que son de mis favoritos. De Kamen Rider. Hicieron que esta serie dijera. Wey. Que buena. O sea. Si. Es un inicio muy lento. Y realmente. La serie avanzas al episodio 20. O sea. Tarda más que Kuga en avanzar. Pero el viaje se siente más tolerable. O sea. Se siente más colorido todo. Mucho más entretenido. Que Kuga. Así que por eso puse Drive. En buena. Porque. La serie es buena también. Se siente. Como un tipo W. Pero Drive. Este. Llenos que. Se siente que. Él si resuelve el caso. No que. No que se lo den por la manita. Como pasa con W. Y bueno. Vamos a acomodar mis favoritas. En un tier list. Así que. Es momento de hacer. Añicos. No añicos. Pero bueno. Vamos a hacer como que. Acomodar mis favoritas. En un lugar. Así que empezamos. Wizard. Tristemente se va. A regulares. Es mi favorita. Lo bueno que usan. Y me salvó. En un momento de debilidad. Y. Por eso siempre voy a estar agradecido. Con Kamen Rider del Wizard. Pero. Es una serie. Con un chingo. Un chingo de relleno. O sea. No me voy a negar eso. Hasta me estaba viendo decirlo. Y decirle cosas para esta serie. Pero. Esta serie tiene un chingo de relleno. Se siente como que. Como que las víctimas de la semana. No aportan nada. O sea. Mínimo. No sé si. Tienes que sentirte identificado. Para que te aporten. Pero realmente. Me identifiqué solo con el wey. Que era pintor. Creo que me acuerdo de algo así. Y con el chico. Que se escapó del fernato. En el episodio de navidad. Que realmente me hizo sentir ahí. Algo bonito del corazón. Esa serie. Bueno. Con ese capítulo. Regular. También se va a Kiba. ¿Por qué? Porque después del episodio. De donde meten los viajes en el tiempo. Se va toda la chingada. Porque me gustaba mucho. La conexión de dos épocas. Pero cuando metes viajes en el tiempo. Mal implementados. O sea. Sentí ya como. Cuando metes viajes en el tiempo. En Kiba. Que. Decía. No. No. Esto aquí ya valió madres. Así que. Por eso. Ahí se va a regular. Vamos con Buld. Buld. Es. Buenísima. Aún así. La sigo teniendo una alta estima. Es una serie muy buena. Tiene muy buena música. Me encanta. Ahora. Pues. ¿Con cuál me voy? Ay Dios. No quiero moverme. Mi favorito. Es porque tengo un pedestal. Pero. Muévela. Me duele. Me lastima. Se va mala. Se va muy regular. No voy a hacer. Tengo que hacer el objetivo aquí. Y se va mala. Auch. Me duele. Me lastima. Ok. Listo. Ghost. Es mala serie. No voy a negar. Que la tengo un pedestal. Y es mi favorita. Y me encanta. Pero es muy mala serie. Por amor a. A. O vacío. Es. Es malísima la serie. O sea. Sí. Porque. Tiene un chingo de contradicciones. Que no voy a negar. Con su película. Y con la serie propia. Con lo que pasó con su papá de Takeru. Es una contradicción horrible. El tema de que metieran a este. Los. El límite de tiempo. Para poder vivir. No entiendo por qué lo metieron. Si a finales. De cuentas. El rey no se salva. Muy convenientemente. Sé que. Es Camel Rider. Y todo se siente conveniente. Cuando el héroe se tiene que salvar. Pero por amor a. O vacío. Se siente aquí. Que. 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 Estaba el escritorio al lado. Y dijo. Ay. No sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Y le decía. Dale más tiempo al wey. Para que pueda. Ah. Sí. Sí. Hay que darle más tiempo. Así que. Eso. La pongo en mala. Por eso. Aburrida no es. Eso sí lo voy a negar. Esto la voy a quitar aquí. Ay. Es que no. Mira. Hay que mover. Pero es que si realmente es mala la serie. Le vamos a poner un punto medio. Aquí. Entre como ellas. Es Godz está aquí. Entre regular y mala. Así que vamos a ver. Bueno. Se fue para la regular. Pero realmente es mala. Y. Es momento de poner a X-8. Donde. Donde debe ir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la serie que me metió el Tokusatsu. Bueno. Realmente no. Esta fue. Esta fue el primer día. Digo. Fue la serie que me metió. A ser fan de Kamen Rider. X-8. La serie de doctores. Que se transforman. En. Que se transforman en. Personajes de videojuego. Para pelear con un virus. Ay Dios. ¿Qué puedo hacer? La puedo met. La sigo teniendo un PC a punto como con Ghost. Pero. La realidad es que es una serie. Regular. No voy a. Hacer este. ¿Cómo se dice? Falso. Ni mentiroso. Pero. X-8 es una serie regular. O sea. En mi opinión se notó mucho. Mi nostalgia. O por así serlo. Mis. 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 Mis cegades. Porque. Le. Le estaba aumentando flores. Realmente. Cuando mi última opinión de X-8. Estaba aumentando flores. Así que. Es regular la serie. Más que nada porque. No sé. Viendo la comparación de otras series. Que son buenas. Que realmente son buenas. Aquí está. O sea. No. 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 Momento. No. ¿Cómo me puedo poner? ¿Cómo puedo poner a regular a X-8 con Gaim? En ese caso bajaría Gaim a regular. No. Pero. Es que mira. La pongo buena. Y sigo siendo. Sigo siendo objetivo. tipo porque realmente irán regular tal vez para hacer objetivo pero para mí es buena serie siento que es una muy buena serie así que ay dios creo que así quedaría la opinión o sea aquí todo es buena serie no es buena serie o es muy buena serie blake lo es game lo es país no es drive lo es build no es excel para mí lo es personalmente y pues como ya di mis puntos con estas series y las razones por las que son regulares y aburridas así que bueno siento que voy a odiar porque ya vieron cómo acomodé las tiras verdad otra vez luego la acomodamos como estaban favoritas ok ok favoritas favorita y favoritas son 1 2 3 4 5 mis 5 series favoritas de camembert así que se nota el patrón o sea fue porque estaba empezando y por eso son mis favoritas pero bueno eso sería todo soy Jesús entrenador pokemon voy a pokemon me da toku saksu chayito